¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Le estamos tratando de contestar a un señor que nos preguntó que tiene una escuela de manejo en algún lugar de la Argentina, que en este momento no recuerdo, nos preguntaba si es mejor pasar un lomo de burro en primera o en segunda. Y yo, mi idea es que lo mejor sería no tener que pasar un lomo de burro. Los lomos de burro fueron puestos por los intendentes municipales de toda la Argentina porque los vecinos les pedimos que la gente reduzca la velocidad. Y entonces, en vez de lomo de burro, lo llaman reductores de velocidad. Para reducir la velocidad en el tránsito hay que cambiar los carteles. Donde dice 60 habrá que poner un cartel de 40 y donde dice 40 poner algo de 30. Eso es un reductor de velocidad. El lomo de burro lo que genera es un golpe enorme en el amortiguador que rompe los retenes del amortiguador y rompe, por supuesto, distintas partes, los extremos de dirección. El auto va quedando flojo, el lomo de burro, pozos, usted lo sabe igual que yo, cómo están los caminos de la Argentina. Y entonces, agregarle pozos para arriba, esto es definitivamente malo para su auto, malo para todos, y genera más accidentes de tránsito. Los lomos de burro están justo puestos adelante de una escuela, que es donde usted tiene que frenar con su auto. Y justo en ese momento, el lomo de burro lo que está generando es que su auto se despegue del piso. Un error 100%. Sería mejor respetar lo que dicen los carteles, máxima 40, máxima 40. Lo espero mañana, si Dios quiere.